La señora Mireya del Carmen Quintero, madre de Miguel Antonio López de 33 años de edad, manifiesta que su hijo presenta convulsiones, por lo que requiere tratamiento especial y la entrega oportuna de medicamentos, pero no le están cumpliendo con este derecho, manifestó la angustiada madre. El hijo mío convulsionó el sábado, sea cuatro veces en la noche. Yo me lo llevé el domingo para el hospital. En el hospital ya le pusieron el suero, le aplicaron el suero y se cayó mismo, ahí entré en el hospital. Hasta me tuve un enganchón con una enfermera y con el celador de ahí, porque el celador no me quería abrir la puerta y la enfermera me dijo que por qué tenía que pelear en el hospital, si viendo que yo estaba reclamando, el hijo mío que se había caído. Bueno, el lunes, eso fue todo el domingo, el lunes lo sacamos y lo saqué de allá. El médico llegó, le formuló, le lo vio, le formuló a la medicina y resulta que tenía que tomarse el mismo lunes, el mismo distante. Y yo fui allá arriba, a San Agustín, y me dijeron que para el viernes, que ya está con el control con el médico, porque entonces el viernes hay que reclamar la medicina y que si no se toma la medicina, el hijo mío me muere porque está confusionando, está confusionando, el mercado esta mañana confusionó y está confusionando y si no hay medicina, entonces cómo va a poder sostenerse él. Ahora la señora Mireya del Carmen y su hijo Miguel Antonio López se han acercado a la personería buscando el apoyo en esta circunstancia para que la medicina sea entregada oportunamente.